Vamos a cantar pues. Los pececitos. Pajaritos. Los pececitos. Pajaritos. Los pececitos. Pajaritos. Los pajaritos vuelan, chicas. Dale. Los pececitos. Pajaritos. Dale pues, chicas, ¿cómo es? Los pajaritos, Ana. Los pajaritos mecen. ¡Vuelan! Los pajaritos vuelan. Dale, Cristi, que tú sabes. Dale. Los. Los pececitos. No. No, dale. Entonces no te voy a grabar. Dale, ¿cómo es, pues? Los pececitos mecen. Los pajaritos vuelan. Los pajaritos vuelan. 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 Los pajaritos vuelan. Vuelan para Dios. Vuelan. Los pececitos. Vuelan. Los pececitos. Vuelan. 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 Y los niñitos ríen. Ríen. Ah, no. Entonces no te grabas, ¿eh? No? No.